Solo te voy a hacer una última pregunta. Cuéntanos esto que es el consorcio internacional de periodistas que al parecer está controlado por Soros. Hay un financiamiento de varias organizaciones que llevan dinero a este consorcio. Las informaciones que se manejan desde acá, desde los Estados Unidos, así lo muestran y de hecho han sido señaladas en varios informes. Sin embargo, allí dentro del consorcio de periodistas hay grupos, medios que hacen investigación y presentan en muchos de los casos datos que por lo general nos llevan a entender muchas situaciones que si no se tuvieran esos datos y esa información que a veces es filtrada, sería casi imposible descifrar qué es lo que hay detrás de esas barras de oscuridad. En el caso que estamos hablando, la última investigación tiene que ver con una empresa privada israelita que ofrecía servicios para aparentemente manipular elecciones en más de 30 países. Esos países incluyen a varios de Europa, de Estados Unidos, América del Sur, América Central y África. Esos modelos que han sido presentados y que algunos de los periodistas del consorcio pasaron a ser como investigadores y que se transfugaron frente al encargado de este tipo de acciones que se vendían como campañas electorales o como servicios de asesoría, pues lograron determinar que este individuo y esta empresa definitivamente habrían estado participando en manipulación electoral. No es nuevo el proceso que se da para la manipulación de las campañas electorales, de las redes sociales. Lo vivimos todos los días en América Latina y en muchos otros países. Lo novedoso de este reportaje último es el hecho de que los periodistas lograron grabar de manera secreta a la persona encargada, que es un individuo llamado Tal Hanan, y que ha confesado para vender sus servicios que era capaz de hacer cualquier cosa para lograr por lo menos un monto sustancial de honorarios profesionales por la promesa de manipular la opinión de los electores en muchos de estos países, que como te digo son 30.